Siendo las 22 horas desde la ciudad de Medellín, damos inicio a esta producción televisiva, cuya noble misión es la de entretener a los que no sintonizan en cualquier pantalla. Nuestro objetivo es hacer un recuento de lo que aconteció en el día y a su vez, intentar sacarle una sonrisa así. Sean bienvenidos, señoras y señores, a ¿Qué ha pasado? Buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a ¿Qué ha pasado? El programa más humilde de la televisión. Iniciamos con un fuerte aplauso del público que vino ya a ver. Saludamos a los televidentes, a las personas que están con nosotros desde las redes sociales, saludamos al equipo de producción, saludamos a Chicho. Y el programa de hoy es con un invitado que tiene muchísimas historias, narrador y periodista deportivo y narrador también de la vida. Así que llamémoslo de una de Chicho, ¿no te parece? Sí, llamemos. Entonces recibamos, por favor, con un fuerte aplauso al señor Jorge Eliezer Capuzano, que está hoy con nosotros. Don Jorge, gracias por venir. Qué bueno que esté aquí. Pero mire qué contento, ¿con qué tema? Gracias, Chicho, gracias a Jorge Peña. Siente para acá, don Jorge. ¿A dónde nos sentamos? Ahí. ¿Cómo va todo? Sí. Y gracias a Dios, muy bien. Yo creo que la vida, mientras el Galileo sea tan generoso y nos preste todos los días la posibilidad de estar de pie, es lo más grato que hay, ¿no? Muy bien. Indudablemente eso es. Pero no hablemos, empecemos así porque... Muy profundos. Muy nostálgico. Hablando de nostalgia, pero es que así está planeado este programa. Pues veamos esta imagen, por favor, don Jorge. Y yo le quiero preguntar... ¡Jú! Si en ese entonces... Porque era que tenía pinta de ciclismo. Usted ya estaba narrando, don Jorge, ya jugaba a narrar el ciclismo. Bueno, primero, les pido un favor, Jorge. Jorge nos entendemos más fácil y más cortico y nos rinde más el tiempo. Vamos a ver si somos capaces. No, hombre, por favor. Hombre, esa foto fue en mi casa paterna, era un... Ahí ven ustedes. Pero me gustaba. Y yo empecé narrando, me gustaba narrar las carreras de ciclismo por los andenes con las tapas llenas de... Que le ponía uno cascarita a veces o tierrita. O tierra, o yo le ponía, era parafina. Y con eso narraba, con los nombres de la época, Ramón Hoyos, de Cochise, no, de Cochise no estaba todavía, Ramón, Rúa, Pintado Londoño, bueno, no sé cuántos más. ¿Y ese era el juego? Era el juego. Pues, hombre, con ese juego comenzamos todo, ¿no? Y lo hacíamos un poco, nos divertíamos y lo pasábamos perfecto. Muy bien. Estabas tirantes. Pero claro, que tanta elegancia. Yo era el estudiante, digo yo que con orgullo que era el estudiante, bueno, después de ahí, fui el estudiante más pobre en el mejor colegio de Buda. Bueno, hablando de esa época, ¿qué pasa cuando yo le digo, Jorge, la siguiente frase, o el siguiente nombre? El Caney. Ah. ¿Qué es el Caney? ¿O qué era el Caney? Sigue siendo el Caney. Sigue siendo. Claro, sigue siendo, ya te voy a explicar por qué. El Caney fue inexplicablemente para mí un sitio que me impactó, era la tienda de mi madre, en Buda, ¿no? Y ella, en época de ferias de Buga, en las ferias del Valle, que eran por el mes de julio y eso, eso se, lo revestía muy bien y le ponía matas de plátano, pues obviamente secas y demás, pero adornaba. La decoración. Y ella decoraba muchísimo eso. Y era, un día le pregunté, ¿por qué le pusiste el Caney? Yo no sabía que era el Caney. Y luego me, y creo que ella tampoco me supo decir, le ha gustado ese nombre, y luego supe que son los secaderos de tabaco en Cuba, esos son los famosos, que se conocen como Caneyes por ahí, el Caney. Y así se llama mi casa hoy, yo la tengo, así se llama mi casa, en el oriente se llama el Caney, lo digo y me parece acordarme, el día que me pusieron la plaquita hace, recién venido yo de Bogotá, que hice ahí, le hice poner la placa, unas letras en oxidado y tal, le tomé una foto y se la mandé a mis hijos, le dije, se cumplió mi sueño, de tener algo que fuera representativo de esa parte, de esa infancia que ahora vimos. Bueno, y el Caney y la tienda de la mamá, ¿cierto? Era una tienda donde, pues no solo se vendían cosas, sino también donde la mamá de Jorge ayudaba a mucha gente, ¿no? Al parecer era una persona con corazón muy grande. Hombre, sí, era, ella tenía cosas como esta, por ejemplo, mi primera comunión, no me la hicieron a mí, sino que yo se la hice, los invitados fueron 12 niños más pobres que yo. Entonces, obviamente, y eso me sacó la piedra, ninguno de los niños llevó regalos. ¿Qué iban a llevar? No había como. No, pues por favor, entonces el único que llevó, digo, el regalito lo daba mi madre, que le regaló alguna cosa o le daba cualquier cosa y... Pero, pero mentiras, ese fue una gran enseñanza para mí que después la trasladé a mis hijos también. Me parece que es una buena manera de uno demostrar cariño por la gente. Don Jorge, y... Perdón, perdón, Jorge, 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 ¿cuándo se dio cuenta usted en esa infancia que, o usted quería hacer otra cosa? No. ¿Siempre fue...? No, no tenía vocación de... yo no puedo decir ahora que tenía la vocación de ser narrador y esa cosa, no, sino que un día en el colegio, en el colegio había una cosa muy particular, los muchachos que se peleaban, que peleaban ahí, que se daban trompadas, entonces el profesor de educación física se ideó una cosa sensacional y ojalá la pusieran en práctica. Ponía una, en el patio, en los cuatro postes, amarraba un lazo y sacaba unos guantes de cuero pesadísimos, o sea, pues un tipo que le pegaba una trompada al otro, eso no lo sentía, pero, 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 pero les quitaba la rabia y en lugar de que fueran a hacer lo que ahora le llaman el bullying y hacer estupideces, esos muchachos se daban, ¿no? Y yo narraba las peleas, claro. Yo me sentaba ahí y narraba porque eran mis compañeros y tal. ¡Cuánta pedagogía, por Dios! Y pero narraba Chicho como si, con los apodos, entonces un día pelearon dos grandototos así, uno así como Chicho, otro como así, y entonces yo también les decía a ellos con los apodos, pues un bárbaro de estos en lugar de seguir peleando con él, se vino y me pegó una trompada a mí porque le estaba haciendo el apodo y me tiró. ¿Por el apodo? Por el apodo y me tiró por allá, nunca volví a narrar boxeo, jamás, pero tuve la, tuve la vocación de, me gustaba y me gustaba lo que te digo y en el colegio, entonces tenía un poco el gusto por hacer eso, además de tener, además de poder tener una persona como, que ya yo tenía un locutor en mi familia que era mi hermano, por parte de mi madre, entonces pues eso me ayudó un poquito más a elegir la profesión, ¿no? Y obviamente las cosas familiares que se dieron después. Cuando yo le digo el nombre de la siguiente canción, ¿qué nos puede contar? Azucena de Noel Petro. Es que, bueno, te digo que pasaron cosas tan simpáticas como esta. Yo me caso, me caso un, tengo que contar toda esa historia porque es así, yo me caso un 20 y algo de agosto del año, 26 de agosto del año 64. Entonces, me casé, no por nada, ni por anticipo, ni, no, nada, no, al contrario, me casé porque, porque me dijeron, ¿usted quiere? Cásese y me casé. Pero no tenía nada, no sé, estaba estudiando, no tenía profesión ni nada. Coincide que mi hermano va el día siguiente a haberme casado yo al escondido, a Buga, y resumiendo, va con el gerente de la emisora porque él había trabajado con ellos unos días, lo invitaron a almorzar a mi casa. Ve, vos tenés algún puesto para este, dale un puesto de locutor de barrendero, de cualquier cosa, alia este mam, que se casó. Y en el lapso de tres días se retiraron todos los locutores de la emisora, me hicieron una prueba y dijeron, oiga, que tiene muy buena voz. Para que, el primero de septiembre a las dos de la tarde estaba anunciando en su correspondencia musical un programa que decía usted para complacer a Chicho en la vereda de Hoyoblanco. Y la canción Azucena que canta Noel Petro. Ajá, esa fue la primera. Eso fue lo primero que yo, no sabía decir mamá de corrido. Créame que es verdad. De Chicho para Peña a Azucena. Todo me lo tenía que apuntar. Y yo leía todo eso, pues por fortuna no era como aquí en televisión, que tiene uno que estar mirando más la cámara y no perderle el ojo a la cámara, sino, si ahí está, que tiene uno que tener un poco más de... Aquí no, yo leía todo y gagueaba seguramente, pero me hice ese día, el primero de septiembre de 1964 fui locutor. Y presentando esa canción. Esa canción, Azucena. Muy bien. Vamos con una sección para conocer más a Jorge. Mira, pase bien. A Jorge. A Jorge. A Jorge. A Jorge. Esto es falso o verdad. A ver. Bueno, estamos con Jorge Eliezer Capuzano, narrador y periodista deportivo. Ahora nos está hablando de sus primeros días en la radio. Y retomando este tema, va este falso verdadero. Es cierto que para imponerse, Jorge, ¿cierto? Y como para generar un poco más de experiencia, un recurso al cual usted tuvo que ir muchas veces a limpiarse, a untarse o hacerse un bigotico, como para que lo vieran más grande. Para que me vieran mayor. Porque usted era muy jovencito, entonces decía, bueno, ¿cómo va a parecer mayor un bigotico? Total. Allá tampoco, pero sí, recuerdo yo, estuve por el lado de mi hermano, que te he contado ahora, que era narrador y fue un gran narrador, una de las figuras de nuestra radio colombiana. Éramos hermanos por parte de madre. Entonces un día cuando me preguntaron, oiga, y usted se llamaba, que Dios lo tiene en la gloria, Armando Moncada Campuzano. Entonces, ¿y usted cómo es que se llama? Jorge Eliezer Moncada. Pero sí, cambia aún un poquito la historia, pero la verdad sí necesitaba. Lo que sí es verdad, lo que sí dentro del falso y el verdadero, es que yo cuando andaba con el saco de recién casado, era el saco de la primera comunión, que no me quedaba bueno, entonces no me lo podía poner. Entonces lo llevaba siempre en la mano doblado, para que la gente dijera que era bien presentado. Claro, un tipo elegante. El saco, pero no me lo ponía era porque quedaba así. Marranero. Jorge, falso o verdadero, usted llegó a Medellín porque lo echaron de búlgaro. No, falso, no me echaron. Pero sí pasó, pasó una de las cosas, por eso yo al comienzo le doy, le tengo que dar gracias al Galileo, le tengo que decir todo lo que yo siento de verdad en el fondo de mi alma. Porque un 3 de agosto, un 3 de agosto de 1969, me llamaron, era domingo. Fíjese usted que tengo buena memoria y los invito para que busquen. 3 de agosto de 1969. Yo narraba en Buga, en los partidos, alguna cosa, y me contrataban de las emisoras, me daban permiso en la emisora donde yo trabajaba, y me daban permiso para narrar en otras emisoras. Pues bien, ese día me llamó don Germán Tobón Martínez, que Dios lo tenga la gloria, era el gerente de la voz de Cali en Cali, que era la emisora más grande que tenía en la emisora de Todelar, cuando Todelar era Todelar. Y me llama y me dice, oiga, a las 9 de la mañana, llamó a la casa, a la tienda de mi madre, que era, y yo vivía al frente en un apartamento, y oigo la voz fuerte de mi madre que me llama, Jorge, Germán Tobón le habla, Germán Tobón, señor, ¿cómo así? ¿Por qué me va a llamar? Es como que me va a llamar el presidente de la República. Mire, es que usted puede venirme a transmitir un partido hoy aquí a Cali, ¿cómo así? Y si es que Joaquín Marino López, que era la gran estrella, no puede venir, porque Joaquín está en Caracas, no alcanzó vuelo, ta, 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 ta. Pues no me terminó de decir, y yo le dije, listo. Me fui para Cali, transmití el partido con un cronómetro, incluso no tenía cronómetro. Un reloj de mi madre, que era reloj de números, y yo lo ponía a las 4 en punto para que marcara 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos, y ahí con eso me... Y narré ese partido. Ese partido se llamaba, en Cali, se llamaba Deportivo Cali Independiente Medellín. Fíjate cómo están las cosas de vinculado. Y aquí en Medellín, ese mismo día, jugaban Atlético Nacional y América. Se cruzaban los cuatro equipos. Y en Medellín ese día no llovió. Ese 3 de agosto de 1969 no llovió, diluvió. Y el partido de Medellín se suspendió. Entonces la voz del Río Grande le pide sonido a la voz de Cali. Ah, enlace. Ah, un enlace, le pidió sonido, porque ellos no me podían quedar sin una transmisión de fútbol. Claro. Le pide un sonido y escuchan a un locutor y al señor don Jairo Restrepo López, que sería para mí mi ángel de la guarda, como don Jairo Tobón, como Bernardo Tobón. Como esa gente que me protegió en los comienzos. Y yo le digo, carajo, el lunes siguiente me llama y es donde yo le digo, Jorge Moncada. Yo le digo, oiga, usted fue el que transmitió ayer, sí. Y usted me puede venir a transmitir un partido el domingo. Pero, ¿qué es esto? ¿Esto qué pasó? Y entonces se me ocurre preguntarle a un paisa, ¿y en qué me voy? Y yo le digo, no se preocupe, por ahí cerca Buga pasa el río Cauca. Se tira que yo lo mando a recoger en la pintada. En la pintada. Pero era, entonces vine y transmití un partido aquí en Medellín que se llamó Nacional Chacarita Junior. Un partido amistoso. Muy difícil de transmitir. Porque Chacarita, ¿te acuerdas? Chicho tiene un poco de nombres. Claro. Los números, perdón, los colores son verde, negro, rojo. Y no se ve. No se ven los números. Y en esa época menos. Y en esa época no había nombre en la camiseta ni en medio. Nada. Y el día siguiente aparece en el periódico El Colombiano una notica que dice, ayer no escuchamos a Roger Araujo, pero en su defecto escuchamos un tal, ni siquiera el apellido sabía, un tal Jorge, que es bueno como tal. Eso me contrató Medellín. Esa palabra escrita creo que por César Giraldo Londoño. Esa frase, sin saber por qué, me dijo, ¿cuánto le pagó el periódico? ¿Cuánto le pagó el periódico? No tengo con qué irme. Así es Ine a Medellín. Y último, falso o verdadero. Jorge, gran devoto del señor Caigo de Buga. El señor de los milagros de Buga. El señor de los milagros. Por razones absolutamente lógicas, Dios me dio lo primero y más grande de mi vida, que son mis hijos. Y me dio mi primer hijo, que nació a los 10 meses, que yo no me he casado por eso. Hago la claridad porque no es la mujer de 10 meses. Y nace este muchacho y a los 25 días le dio gastroenteritis. Resumiendo, estuvo 25 días más. Al final me le hicieron bautizar para que se muriera, de hecho, un cristianito. Y yo me lo saqué de la clínica con la señora, nos vinimos. Y me fui para la basílica del señor de los milagros, le lo llevé. Y le dije, hermano, es lo único que yo tengo, no tengo nada, no tengo calzones que poner, no tengo cama, no tengo nada, no tengo... Lo único mío mío es este muchacho. Y se lo entregué al hombre, le digo. Y la mano de él y de un señor bueno y de un médico ese día, en 3, 4 días, me pusieron al muchacho otra vez con vida. Uy, qué... Entonces, imagínate, si no será para mí una gran satisfacción, al punto de que yo no puedo transmitir, no puedo transmitir, si no tengo la estampa de milagrosa. Yo lo tengo en la mano, tanto que él debe sufrir muchísimo conmigo porque yo lo aprieto. Claro, pero imagínate. Al punto de que he contagiado a Javier Hernández Moreto, una vez estábamos en Barranquilla, y le dije, Javier, no salía la transmisión, ¿trajiste la estampa? Ajá. No, no, nos tocó transmitir con la cédula en la mano, como para pensar que la teníamos. Muy bien. Estamos con Jorge Eliezer Campuzano, un relator deportivo y contador de historias increíble. Todavía nos falta muchísimo por preguntarle y muchísimo por conocer. Ya venimos, esto es ¿Qué ha pasado? Un aplauso. Estás viendo ¿Qué ha pasado? Esto es ¿Qué ha pasado, señoras y señores? Hoy con Jorge Eliezer Campuzano, un narrador, deportista deportivo, el hablar de números y de cantidades de partidos y eventos deportivos en los cuales él ha estado, pues resulta imposible porque han sido miles. Más adelante vamos a preguntarle sobre algunos, pero son muchísimos, muchísimos. Si veamos esta imagen de Jorge, aquí está en la acción. Este es un programa que fue famoso aquí en Medellín, se llamaba La Ley Contra Lampa, ahí lo estaban grabando. ¿Por qué sé que era La Ley Contra Lampa? Porque estábamos... Uy, joder, pero si era muy muelo, no me decían los dientes. Y está el negro Jaime Barona Home, que era el grabador, un grabador estrella, y el que está al fondo es un muchacho que llamaba Jaime Valdés Molina, era el periodista, era periodista y además era el que escribía los libretos. Entonces, como Jaime Valdés Molina no decía nada, él se escribió, puso su nombre, lo puso J. Arturo Balmolí, así se llamaba, fue impresionante, porque era un italiano que estaba escribiendo La Ley Contra Lampa. Claro, el libretista. El libretista era Jaime Valdés Molina. De una radionovela, tenía pelos escribiendo. Y le mandaron allá para averiguar más cosas allá y averiguar más quiénes. Joder, ahí veíamos una imagen de los equipos, de una emisora, un estudio de grabación, en ese entonces de tecnología análoga, y eso me lleva a preguntar sobre ese gran archivo ya digitalizado que usted tiene en su casa, que al parecer es una sonoteca, a la cual uno puede decir, uy, Jorge, tiene tal partido de 1974, de tal y tal, así, señor, aquí lo tengo. Fíjate, Peña, que ha pasado con esto. Desde siempre me gustó, incluso cuando yo comencé en Voces de Occidente, me gustó muchísimo grabar cosas. Sí, grababa y no sé por qué, pero copiaba cosas. Por ejemplo, grabé un día sin saber por qué, en el año 66, la final del Campeonato del Mundo, que narró Carlos Arturo Rueda a través de Todelar en Londres. Él transmite en Todelar, transmite en ese partido y lo hacían con todas las dificultades de la transmisión, por una razón, porque era una sola línea, no era siquiera las dos, las cuatro hilos que mandaban, sino por las dos líneas que le puso la BBC a ellos desde allá para acá. Ellos no sabían si salían o no. Y salieron. Y entonces fue una transmisión espectacular. Yo tuve el gran gusto de regalarle a don Carlos, a don Carlos Arturo Rueda, un señorazo, de regalarle esa grabación. Ellos no lo tenían ni en Todelar Existe. Entonces eso me motivó como para seguir haciendo esas cosas y hoy en día, pues yo lo digo con satisfacción y con mucho orgullo, tengo cosas, con eso me gané el premio Simón Bolívar, pues con un poco con los archivos, porque a cada país donde yo iba y habían jugado la Copa Libertadores, yo buscaba el material. ¿Lo revivió la Copa Libertadores en audio? Claro, es lo único que existe también, porque está el fundador, el creador, cómo se hizo, el primer gol de la Copa, quién lo hizo, la narración original. Es decir, están todas esas cosas que son bien interesantes. Y ahora nos decía Jorge que también tiene una práctica y es anotar las alineaciones, ¿no? Yo hago todas las alineaciones. Tengo un cuadro especial para hacer las alineaciones y juego por mi casa por la noche, paso, y por lo menos para tener asentado, no jugador por jugador, pero sí el resultado, la fecha, el estadio, porque un día me di cuenta que yo iba a tantos estadios que había ido a tantos estadios del mundo que se me habían perdido a veces en la mente, ¿cierto? Yo no me acordaba, pero eso me sirve. Además me sirve como para que algún día la familia, cuando ya uno no esté, digan... Pero ahí viene la otra pregunta. ¿Cuál es el porcentaje que usted le pondría a Jorge a su profesión? ¿Trabajo es cuánto de porcentaje? ¿Y pasatiempo es cuánto de porcentaje? Hoy es mi gusto, hoy. Cuando un día me trasladan a Bogotá, en el año cuando el Negro Perea, que Dios lo tenga la gloria, el Negro Perea se va para el Senado de la República, estábamos en el Campeonato Mundial de Francia, en el año 98, y el doctor Ricardo Alarcón y Oscar Rentería y demás me llamaron a una reunión ahí en París, en el IBC, donde estaba nuestra oficina, y me dice, mire, te vienes a Bogotá a narrar, estamos en julio, para julio, para terminar... Sí, para julio, terminando julio, que terminó el Campeonato del Mundo, te vienes para Bogotá. Entonces le dije yo al doctor Alarcón, ya yo había tenido una experiencia en Bogotá en el año 77, que no fue una buena experiencia por muchas razones, pero no me gustó Bogotá en esa época, muy distinto y diferente. Entonces Rentería dice una cosa que me dio pena a mí con el doctor Alarcón, porque él dice, mire, es que él no te está preguntando, él te está diciendo que el narrador de Bogotá sos vos. Realmente es un orgullo para uno, porque ir a que lo lleven como narrador de la primera cadena, incluso Caracol en los 70 años o 60 años en el libro de ellos aparece, el único locutor deportivo contratado en Europa se llama Aurelía Campuzano, que me contrataron allá. Entonces ahí me vine y ahí terminé, me pensioné y cuando ya vuelvo a Medellín, un día que tomo la determinación de volver a Medellín, me vine con el pretexto y se lo dije a mi familia que me retiraba, pero no soy capaz. Por una razón, porque yo he procurado cuidarme la voz, he cuidado muchísimo, he sido muy juicioso con la voz. Yo no tomo, no fumo, nunca lo hice. Bueno, defectos tendré muchísimos, pero esos vicios nunca los tuve, otros vicios de droga y eso, gracias al señor tampoco. Entonces me sirvió muchísimo porque me siento bien, entonces no fui capaz. Y volví a hacer el fútbol con Uweimar, ahora con RCN, con Alberto Kenguani, con esta gente y lo disfruto. Yo llego al estadio y lo disfruto. Lo que no quiero es encerrarme en un estudio a narrar. Quiero estar en el estadio y narrar en el estadio. Y disfrutar en el estadio. A la vieja usanza. Hablando de vicios, tengo entendido que sí tiene un vicio, pero muy bueno, que es el de hacer ejercicios a diario de foniatría. Que todavía. Todavía lo hago. Es como quien va al gimnasio a fortalecerse. Un día, un otorrino, el doctor Mario Noreña, me dijo que era el que me trataba y después el doctor Alfonso White, otra eminencia, me dice vamos a solucionar el problema de su voz. Necesitamos que haga un tratamiento que empiece a ser una terapia de la voz. y me dieron el nombre de la terapeuta, de la terapista de la voz, la doctora Clara Casas, una profesional de fantasía, una mujer de fantasía. Y me ayudó, se puso al pie, casi que digo yo que fue como el cuidado permanente de mi voz en eso. Me enseñaba todos los ejercicios, todas las prácticas. Yo hago ejercicios, si tú buscas en mi maletín, ahí en mi maletín del estadio, en el carro, tengo la libreta, otra copia de libreta. Entonces yo en el viaje, cuando yo soy solo, cuando estoy solo, entre Medellín y la casa, me voy haciendo ejercicio. Eso me ha servido mucho. ¿Y los ejercicios son muy exigentes? No, no, no. ¿Los puede ser? ¿Como calentamiento? Calentamiento de la voz, el cuidado, amaba y me iba, pero el tema es cómo se toma el aire. El tema está en cómo se toma el aire. Ahí es donde está el secreto, tomar bien el aire y a partir de ahí cuidar la voz y le he cuidado y he tenido momentos duros porque me dieron dos quistes en las cuerdas vocales, primero en la izquierda, después en la derecha. Fui operado por el doctor White y gracias a Dios salí bien y me fue bien y aquí estoy. Hasta el día, yo digo que hasta el día que me dé incomodidad, me dé impaciencia agarrar el maletín para irme a trabajar. Ese día me voy. Jorge, ¿ves fútbol? Aparte del que es trabajando, ¿ves fútbol? ¿Por qué? Te hago esta pregunta porque alguna vez los vi conversando con Peláez en un panel y Peláez decía yo le pongo silencio al televisor. Esta misma práctica como le pones silencio para no ir a corregir y no comparar. Es correcto y ¿sabes por qué, Chicho, por esto? Porque los seres humanos somos muy frágiles y tomamos mucho los dichos de los demás. Si tú estás hablando con alguien y hay una palabra repetitiva a la persona, esa palabra se te pega. los sonzonetes al aire, los dichos al aire. Yo he logrado a través de tantos años y lo digo porque lo he copiado de narradores como Pastor Londoño. Yo hago mi propio diccionario, entonces yo tengo mis propias palabras que las anoto, el techo de piolas, la ratonera, una cosa y otra y voy haciendo un libretico que yo lo manejo. Yo manejo el libretico, yo lo hago y lo tengo en el estadio, lo pongo ahí porque es mi ayuda. Pero no oigo, no oigo las transmisiones, escucho, digamos, cuando quiero oír algo, escucho a mis amigos, los quiero escuchar, pero en general no, no los oigo por evitarme contagiarse uno de los o tener que empezar con otra cosa más aburridora, a criticar a los demás. Hay un video, don Jorge, que aquí vamos a empezar a hablar. Podría ser un video, Jorge, del que podríamos hacer un solo programa. O hasta una película. O una película. Este video es el video al que nadie que le gusta el fútbol le ha puesto mute. Miren esto y vamos a hablar de esto. Miren, 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 aquí están las malas quellas. ¡Ah! malas que malas que malas que malas que métalo al marco mal. ¡Gol! 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 miren, el seguido. Jorge, no solo me sorprende su cara de felicidad, sino que mientras que veía el video, iba narrándolo en voz baja también, casi de memoria, y eso fue en el 85. En el 84, eso fue el 14 de noviembre de 1984, ese partido. Es duro, es para mí un momento más difícil, por una razón. Yo le agradezco los directivos, a los hinchas del Medellín y tal, cuando el centenario del Medellín fue elegido como el gol del siglo. Pero, por favor, es que... Y la narración del siglo. Un paréntesis, Jorge Leser, vendieron discos con la... O sea, prensaron discos con el... Eso es una cosa pues que ya quién cuenta eso. Se dice eso, y aquí en el Hotel Intercontinental se hizo un homenaje y esa cosa, y la hicieron, y salió la malasqueña, atacaron la malasqueña como la jugada del siglo. Pero tiene... Esto tiene un... Un trasfondo. Voy a ver si soy capaz de contarlo. Ese fue el primer partido que yo transmití después de que un bárbaro, el 5 de noviembre de ese año, me accidentó y me mató a mi mamá. Y yo iba ahí... Estaba fajado con una faja de espadrapo que tenía una fractura de tres costillas, creo. En todo caso, tenía una fractura en la boca y demás. Y al médico le pedí el favor de que me dejara porque ya llevaba varios días sin hacer fútbol y le pedí este partido. Le dije, un partido nuevo Magdalena, Medellín. De pronto no es un partido tan agotado, no es clásico, no es nada. Y sale esta jugada. Claro. Sale esa jugada que... Yo a veces pienso porque si yo tenía toda la jugada en la mente, yo tenía la velocidad para decirlo completo como estaba, yo empiezo a repetir Malasquez, Malasquez me desespera de ver como ustedes ven ahí que él pasa y pasa y tiene la puerta al frente y no remata. Es un bárbaro. Es un bárbaro, ¿no? Es un bárbaro que juega con los sentimientos y con los infartos de la gente en la tribuna. Esto lo dijimos un día en Lima. Fuimos a Lima y le dije... Pero el partido no lo pude yo transmitir sentado. Tuve que hacerlo todo de pie porque no podía sentarme. No lo cuento esto con... Al contrario, yo sé que esa fue la mano de mi madre que ese día habíamos ido a repartir y hacía cobijas para los niños pobres y ese día en el Alto de Matazán nos regalamos... Las únicas cobijas que regalamos fue ahí y adelante ese criminal con la mezcla de droga y licor me accidentó y se me llevó al ser más especial de mi vida. Por eso tiene esa connotación. Ah, claro. Claro, no se te olvidará jamás. No, jamás. Es jamás. Y de pronto aquí los muchachos pueden sorprenderse y nuestra productora tiene buena memoria. No, es que hay fechas que son únicas. Hay fechas que son... Estas fechas son claves. La del 5 por el accidente y la del 14 por la malasquilla. Veamos la siguiente imagen para que nos digas aquí quién te estaba acompañando y quién es este gran combo radial. ¡Ay, Mani! ¡Munich! ¡Munich de 32! Mira, Jaime Ortiz. El primero de izquierda a derecha. ¡Peludo! El segundo, pues, este pechito, papá. ¡Mire lo que me gusta! El segundo, el pechito. El tercero está el negro Luis Carlos Escobar. Luego está Javier Giraldo Neira. Después está Joaquín Marino López. Mira, tuve el honor después del año 69 de trabajar con Joaquín que dije que era mi ídolo. Está Joaquín. Después de Joaquín está Pastor Londoño. Luego el negro Perea y luego don Antonio Pardo García. Fue la transmisión más grande que se hizo para la radio colombiana porque Caracol llevó creo que Armando Moncada, Eucario Bermúdez, dos o tres personas y Todelar llevó y hizo una transmisión y además salió, pues, el tema del atentado. Del atentado. Del atentado, claro. Y allá se volvió eso. Y Todelar tenía Antonio Pardo que era director de noticias. Lo sabía todo y todo lo hizo y el resto de personas nos pusieron a hacer y a trabajar para eso. Esa fue... 72. 72. 72. Y ahora veamos este otro combo de personajes que también... Ah, esto es una joya. Vea, ahí está Javier Hernández el que tiene el micro en la boca. Tiene cara de seminarista está ahí. No sé dónde estábamos en Púcuta con un calo Javier Hernández Bonet. El pechito está parado y el cabezón salcedo a mi compañero que se nos ve ya hace unos años. Tengo entendido que hay un gran afecto entre Javier Hernández y usted, Jorge, y Javier Hernández pues como que está siempre agradecido con usted, ¿cierto? Venga, Jorge, don Jorge, antes de responder esa pregunta, ¿se puede tirarlo al lago? ¿Cuántos años tiene Javier Hernández Bonet? Por Dios. Pues no. Es que no, la apariencia física no cambia. Javier tiene un pacto por ahí 38. No sé, no, pero Javier es joven. Lo que pasa es que Javier es un tipo muy vital, muy vital. Es una persona que tiene una capacidad de trabajo. ¿Por qué tiene la gratitud conmigo? Porque un día él vino aquí a mis oficinas aquí en Todelar, un día vino y la mamá le dio la plata para el pasaje para que hablara conmigo y vino y habló conmigo y algo hicimos ahí. Él empezó a hacer cosas en la ley contra el AMPA, luego trabajamos juntos, luego se fue proyectando, siempre mostró una vocación de trabajo enorme, nunca fue intrigante con nadie, al contrario, trabajó, luchó, batalló y un día Yamit, estábamos en Argentina en el año 88, lo llamó Yamit y le dijo que se fuera, que lo necesitaba para que presentara el noticiero de él en Bogotá, con nostalgia se tuvo que lo dejé y se fue y triunfó y se pasó a ser el director de deporte de caracol, de caracol televisión, en fin, pero es una persona que lo merece y es un buen hombre, es una persona generosa y un buen hombre. Pero Javier, ¿lo ve usted, Jorge, como una especie de tutor o como un maestro, como un hermano? Porque lo corregí, yo creo que uno cuando corrige a los amigos y a los compañeros que estaban empezando un día, él dijo alguna cosa al aire y no me gustó y lo llamé y le dije, Javier, esto no se hace porque hay que entender que esta persona tiene mamá, tiene papá, tiene hermanos, tiene familia y hay que respetar a la persona, es decir, aquí a nosotros no nos traen para que digamos que Pedro salió con Juana o que él estaba bebiendo, a mí no me importa, el jugador lo miramos aquí en la cancha, ahora que él no rinde el problema no es de nosotros, el problema es de él, entonces eso creo que le sirvió y hasta ahora pues ha sido para mí es un gran amigo, lo tengo, lo considero no solamente un excelente comentarista y un gran trabajador. Yo voy a decirle otro nombre que también diría o un apellido que daría para un programa, Sub el día. Con Osvaldo fuimos muy buenos amigos, con Osvaldo él era, además era un tipo vivo, Osvaldo Sub el día que fue el que empezó esa época grande de Nacional, se inventaba cosas como esta, como que en ese tiempo dejaban sentar a los muchachos que hacían camerinos, los dejaban sentar ahí en el banco. Que era maravilloso, con lo último, último que nos dejaban como a cuatro pasos, pero uno podía vivir en camerinos. estaba ahí con los jugadores, entonces el viejo empezaba a comentar en voz alta el partido, ¿no? Cómo está jugando de bien Cueto, por ejemplo, y él era el peor y uno lo veía. Y entonces el muchacho decía, Jorge, ¿cómo no? Oiga, este Cueto sí está jugando muy bien. Oiga, pero ¿en qué partido estamos viendo nosotros? Un día Nacional perdió un partido en Ibagué, que era muy importante, creo que en el año 76, y perdió el partido en Ibagué. Y eso fue medio desconcertante para Nacional y tal cosa. Pues al otro día el viejo se inventó algo de la renuncia de que él se iba para Argentina, porque el siguiente partido lo jugaban en... salían de Ibagué, Bogotá, Barranquilla. Entonces no venía a Medellín. Entonces el viejo se inventó que se iba. Y todo el mundo ese fin de semana no habló sino de la ida de su buen día y que por qué se va y que don Osvaldo y tal. Y al final era cuento. Para que no hablaran de la derrota. Para que no fregaran con la derrota. Una cortinita. Y le ponía la mano en el hombro a quienes él consideraba sus amigos, su Beymar, a César Giraldo, a mí, en fin, nos saludaba y nos decía no pasa nada. Y ahora veamos una imagen de otro combo de narradores y periodistas. Aquí está. Esta es una imagen. Esta fue el día que te hablamos ahora que le hicieron el homenaje que se llamó algo... Fue un momento también muy duro, muy difícil, muy triste porque se llamó... Ay, carajo, déjame ver, mira, lo más reciente no me acuerdo, esto fue en Cartagena con Peláez, de derecha a izquierda el Tato, Peláez, Mejía y el Pechito. Ahí estamos nosotros. Y el otro invitado era Roger Araujo. Sí. Roger Araujo, éramos los tres narradores y los dos comentaristas. Y el homenaje era para Peláez, la estrella, creo que se llamaba tres narradores y una estrella, el moderador era Mejía. Y resulta que Peláez me llama por la mañana al cuarto, eso fue a las 10 de la mañana, ahí 10, 11 de la mañana y Peláez me llama y la forma de ser de Peláez que es un tipo que ha pasado un momento muy difícil de su vida por el cáncer y tal y él pasa y me llama y me dice ¿Qué hubo, Campuzano? ¿Qué hubo, Peláez? ¿Qué pasó? ¿Estás vivo o no? Claro que estoy vivo, ¿qué pasó? ¿Acaba de morir Roger? No, pero como así, hermano. Murió esa mañana en Barranquilla, Roger. Qué bonita manera de avisar la muerte de un amigo. Ah, no, pero fue en Cartagena en un homenaje que se le hizo, que nos hicieron a todos pero la estrella era Hernán. Oiga, Jorge, yo sé que es muy duro decirlo a usted porque está amigo de todos y tal, pero ¿qué narrador es Tato Sanín? ¿Puede ser el más impactante para quien lo oye en radio y sobre todo el que lo vea narrar? Bueno, Tato es un excelente narrador y es un muchacho formado desde el barro. Yo admiro mucho lo de Tato porque es un muchacho formado desde el barro, hecho a pulso. Además, canta muy bien. Ah, sí. El Tato canta muy bien, tiene una linda voz y es un narrador rápido, ágil, tiene muy buena visión. Yo creo que el mejor consejo que me dio el que mostré yo ahora, que me dio Armando en su momento era, hace muchísimos años, que no se te pierda la pelota. Sí. A mí muchas personas me pueden preguntar en la calle ¿vio tal jugada? ¿Se acuerda? No me acuerdo. La verdad, yo muchas veces ni me acuerdo, pero la idea es que lo que estés haciendo, no sé si a estas alturas de mi vida ya yo me tome la libertad de dar un consejo a quienes quieran ser narradores, pero digo, que no se le pierda el balón. Es lo único que no se le puede perder a uno en la narración. Veamos un video en el cual hay una persona muy cercana a Jorge haciendo lo que hace. Yo creo que puede, no sé, me atrevería yo, puede que sea hasta genético, hasta genético lo que vamos a ver. Veamos. Veamos. Señores, ¡gol! ¡Gol! ¡Nacional! ¡Gol! ¡Dernán, Dernán Marcos! ¡Espectacular remate! ¡La pelota voló! Cambió el cheque llegando al área y el billete no alcanzó a tapar ese saldo en rojo que quedaba en la puerta del equipo rojo. el cuadro que viene de Tunja. ¡Golazo, señores! ¡Aquí en el Atanasio sobre 19 minutos! Ah... Esa me llegó al alma. Me llegó al alma porque no te creas. Yo tengo mis hijos, son todos mayores ya, gracias a Dios. Todos. Tengo ya nietos de una nieta médico, otro nieto de negocios, otros, ya son... Y la vida me premió con mi familia. La vida me dio lo más maravilloso que le puede dar a un ser humano que es su familia. Una esposa espectacular, unos hijos fantásticos, unos nietos, todo, todo. No le puedo pedir más a la vida. Yo le pedía es que un día un nietecito mío que vive en Estados Unidos me oyó narrar y él... Yo no lo quise sacar porque es un niño. Tenía 10 añitos. No, perdón, por ahí 6, 7 añitos y en pelota en el baño él narrando el gol y cantando espectacular. Pero, ¿sabes una cosa? Tenía... Aunque yo narré con mi hermano a dos voces muchos años, pero esta era una deuda que yo me quería pagar porque yo a mi hijo sin saber que él era narrador, él es graduado de la Universidad de La Sabana, estudió y demás y un día él trabajaba con goles en paz en Bogotá, fue la voz oficial del Campi muchos años y tal y entonces no lo recomendé yo. Eso fue de él allá en la universidad lo recomendaron y le llevaron y por eso... Y él un día me reemplazó unos minutos yo estaba haciendo en el canal Caracol una cosa de televisión está haciendo un partido no alcancé a llegar y Darío Ángel Rodríguez lo llamó y le dijo venga hermano ¿ustedes capaz de hacer esto? y cuando yo llego iban 10 minutos del partido y no sabía y le pregunté al otro día ¿viste vos? ¿dónde estaba narrando? yo nunca te voy a narrar entonces ahora esto fue hace poco esto fue para Jueves Santo Jueves Santo que él vino y estaba aquí acompañándome por mi época de cumpleaños y demás y vino y en la cabina le dije prepárate ¿quieres narrar un rato conmigo? Sí papá, claro pero yo me pagué incluso ahí se ve cuando yo salgo yo me quedé escondido detrás de la puerta para que él no me viera y que él narrara tranquilo y no tuviera el peso de que esté uno viendo la presión y eso es una tontería entonces fíjate que pasa una cosa curiosa yo me quedo ahí entonces cuando oigo el gol eso no lo programé sino que salí ahí se ve que salgo y me emocionó muchísimo y me pagué esa deuda por eso les decía yo al comienzo antes de venir al aire les decía hay cosas que yo esto para mí hoy ha tenido un gran valor que mis hijos estén ahí como el caso de este que mis nietos sepan que su abuelo fue no que le contaron o que vio en un papel que su abuelo o en el periódico cuando ya no esté que su abuelo fue esto sino que ellos vivieron de cerca todavía el proceso de su abuelo en lo de su carrera pero hay algo que me gusta mucho más de ese video no sé si lo haya analizado y es que hay un gol en la emoción de un partido de fútbol y de una persona que no le importó mucho el gol sino la narración y estaba así grabando el gol y se puso fue a grabar a padre e hijo que era más importante que el gol le dio más importancia eso es muy bonito ¿no? pues yo yo creería que sí pero sabes que pasó ha pasado una cosa curiosa el poco el domingo pasado no sé cuándo con el Medellín pasó unas personas unas señoras o unas muchachas jóvenes se ve que son extranjeras ¿no? y estaba yo cantando los goles ahí y ella estaba en el frente y se paraba y me mandaba besos y tal para ellos que este loco que está haciendo estamos en ¿qué ha pasado con Jorge Eliezer Campuzano? que tiene unas poquitas historias para contar unas cuantas unas cuantas historias para contar ya venimos esto es ¿qué ha pasado? un aplauso por favor para ¿qué ha pasado? señoras y señores ¿qué ha pasado con Jorge Eliezer Campuzano? bueno usted lo ha visto lo ha oído y seguramente ha hecho parte su voz ha hecho parte de esos momentos totalmente emocionantes de la vida y emocionantes gracias al deporte y hay un amigo y un compañero y un colega de él que también ha batallado y ha estado junto con Jorge en diferentes eventos y aquí está una imagen para que él nos hable persona que estuvo aquí un par de veces imagínense en el Molinsruth en París la foto con Uweimar y la otra estamos con el Negro Perea eso creo que fue en Paraguay creo que fue ese partido que hicimos con Uweimar con el Negro Perea con Uweimar también con todo respeto ¿qué narrador era el Negro Perea? además el Negro era muy simpático el Negro Perea fuera del micrófono era una caja de música un día agarramos un taxi en la estábamos parados en la 9 de julio en Buenos Aires estaba Perea Ortiz Perea Ortiz Perea Ortiz el Negro Bustos y yo y estaba el Negro Perea que era un encantador de serpientes hablando y contando no sé qué estaba diciendo el Negro y paró el taxi y nos subimos y el Negro siguió hablando y el taxista más adelante y paró y dice oiga venga yo los invito a casa nos tomamos un café pero dígame ¿dónde los llego? el Negro Perea se graduó del colegio donde yo me gradué Pascual Bravo por Dios el Negro orgullosamente decía que él era era hijo del Pascual Bravo podríamos decir porque normalmente en los medios uno puede decir como ah estos dos personajes son llaves son equipo ¿era el caso suyo Jorge con Weimar o no tanto? sí yo tuve si si tú me dices el mejor comentarista o los comentaristas mira yo he trabajado con todos los comentaristas de este país con todos con todos es decir digo una exageración y con todo respeto por los de pronto por muchos que no lo habré hecho que seguramente no llegaron no alcanzaron a compartir o no estuve con ellos pero digamos todos los de élite de Peláez de Mejía de Vélez de Javier Hernández de Adolfo Pérez de Rolleta Borda de Mao de Rentería en fin de los que tú quieras como para no alargarnos y no ser injusto con muchos que fueron mis compañeros en muchos eventos quizá transitoriamente pero pero esta esta nueva camada de gente que apareció después de los años 70 como comentaristas donde el que más uno de los brillantes fue Uweimar que se fue a Argentina a hacer un curso de técnico para aprender para tener más y hoy hoy en día Uweimar hoy hoy en este año 2019 Uweimar sigue estudiando hasta por correspondencia entonces es una persona que le gusta capacitarse y prepararse y habla de lo que tiene que hablar Jorge voy a hacerte la pregunta más difícil digamos que se va a acabar el mundo y Dios te da la oportunidad de ver un último partido de fútbol y te da la oportunidad de poner el narrador que vos querés no pues yo lo quiero narrar para guardar el archivo para qué poner a uno no pero exacto pero no puedes narrarlo tenés que estar ahí para grabarlo a qué narrador y a qué comentarista pones a narrar el partido a comentar yo creo que pondría Armando Moncada y pondría Javier Giraldo Neira para evocar esa época hijo de madre una época gigantesca de las transmisiones que hicieron los juegos en el en el en la vuelta a México de 1970 donde fue exclusivo todo el área muy bien eso fue empezaban transmisión llevaron un carro desde Colombia un radio guía un vehículo para transmitir en directo la vuelta a México y eran dos voces colombianas dos voces Armando y Javier y se cantaban desde las ocho de la mañana hasta las dos de la tarde ellos dos al aire solos solos entonces fíjate y transmitiendo en directo la vuelta a México entonces yo para ese partido que me pinta a Chicho con ese y yo utilizaría la camarita que tengo por ahí una grabadocita vieja y la pondría porque ya se va a acabar pero le haría el homenaje a estos hombres porque creo que sería el mejor reconocimiento para ellos sin desconocer toda la grandeza de los que hemos tenido en Colombia y si tuviera la oportunidad de volver a narrar un partido ¿cuál sería? yo hice yo hice un partido que que tuvo un significado muy especial el 11 de diciembre de 1971 en el estadio del Campín Colombia-Argentina que Colombia en el torneo preolímpico le empató a Argentina y eliminó a Argentina y por eso fuimos en fútbol a los Juegos Olímpicos yo narré ese partido con un gol de Adolfo Andrade y la empresa me llevó Todelar me ha llevado a mí a Bogotá teniendo Todelar grandes figuras pero me llevaron a mí y yo hice el partido con Javier precisamente con Javier Giraldo y con otros muchachos que estaban ahí en su momento los demás narradores como fue una cosa tan confusa incluyendo a mi hermano dudaron un poquito quién lo había hecho yo le dije a Andrade y tuve la suerte que fue a Andrade entonces con eso digo yo pero fue el partido pero yo quisiera volver a narrar un partido como digo el día que me quiera ir o el día que me vaya a ir me voy a ir como empecé en silencio y narrando un partido por ahí en una canchita con muchachos y con un altoparlante como que ellos que no tengan ni números y que yo lo pueda hacer y ya con eso terminaría y terminará mi carrera veamos esta imagen esto ya ah mira archivo a color mira ya ha aprobado mira este señor que está en la mitad el pelón el calvo esto fue en Uberlandia en Brasil habíamos ido con Javier la foto la toma Hernández habíamos ido a transmitir un partido Paraguay Paraguay-Brasil a la mano derecha el de Corbata era el jefe de prensa de la selección brasilera el de la mitad es don Jorge Curi el mejor narrador de fútbol de Brasil el mejor lejos el mejor de todos este hombre narró desde el año 50 y se accidentó en diciembre 24 o 31 del 80 y algo 90 y algo bueno se mató y este señor ese día en ese partido el día anterior y la noche anterior este señor me enseñó a ser locutor deportivo en ese partido en ese partido la cabina nuestra no era cabina sino unos módulos y enseguida del módulo nuestro estaba el de radio el de radio globo donde él narraba él narraba el segundo tiempo el primer tiempo lo narraba otro narrador sensacional que era Valdina Amaral y él se paró todo el tiempo y cuando me vio narrar me dijo el final me dijo hermano usted no es narrador ni es nada porque usted no narra tiene un cronómetro en la mano usted no tiene un papel no tiene nada y el que estaba al lado fue Pacheco un día que me invitó a su programa compre la orquesta y me gané una plata esa plata quedó en el cerro de Coltejer ahí se la entregamos a un sacerdote y a unas monjitas fue una donación fue una donación ahí quedó todo muy bien terminamos Jorge muchísimas gracias terminamos el programa se fue muy rápido ese programa se fue muy rápido y a mí me dice se fue rápido porque bueno no mejor siquiera salieron las cosas pero a mí me dice una segunda parte Jorge ojalá algún día la hagamos para Chicho para Tipeña para todos los compañeros para Yesenia y para cada uno de los muchachos de la parte técnica también va mi gratitud enorme por haberme permitido compartir este día que es un día de ello también para mi profesión y para mi vida esta es tu casa empecé hablando de usted y ya de tú pero esta es tu casa esta es tu casa Jorge muchas gracias por acompañarnos muchas gracias a los televidentes al equipo de producción y un aplauso por favor a este grande de los medios Jorge Eliezer Campuzano que estén muy bien muchas gracias 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 ¡Gracias!